Hola, cordial saludo, son 10 los jóvenes que integran este grupo que se reúne cada dos meses para elaborar chocolates. Las personas con discapacidad del municipio de Huachetá tienen ahora una alternativa para generar ingresos económicos, esto gracias a la elaboración de chocolates y venta de los mismos. Este taller de chocolates ha sido muy bueno, porque lo han aprendido a hacer y también han tenido sus ventas. Entonces, ellos poquito a poco fueron empezando y lo que ellos producen lo sacan y todo lo venden. Luego de elaborar los chocolates, los mismos niños se encargan de comercializarlo, para que personas como yo y todo el equipo de Canal 13 los pueda comprar. Bueno, ¿cuántos chocolates? Ya habiendo realizado todo el proceso, hasta el empaque, salen a la venta los mismos usuarios también, acompañados de un profesional del programa, para ser vendido este producto. Enseñarles el proceso y que ellos como que aprendan, digamos que llegan y bueno, el chocolate se derrite de esta manera, cómo tenemos que estar generalmente la parte de higiene, la manipulación de los alimentos. Además del valor económico que deja este ejercicio, también es terapéutico. Es algo para que ellas se desestresen, se practiquen, aprendan algo en la vida. Desde marzo, que fue más o menos la primera fecha en la que empezamos, para el Día de la Mujer, hasta ahorita. Entonces ya vemos como el cambio en la personalidad, en la actitud y en las cosas que realizan diariamente. Muchas de las personas que integran este grupo tienen entre 20 y 40 años, sin embargo es difícil para ellos emplearse. Las oportunidades para ellos son muy poquitas, entonces ellos ven una opción y se están dando a conocer. Es muy difícil porque siempre por su discapacidad no las van a emplear en cualquier parte. Los jóvenes y adultos también reciben orientación y otro tipo de terapias físicas y psicológicas que les permite evolucionar en su salud física y mental. Las huertas caseras es otro proyecto que está en el tintero de la administración municipal y que también busca beneficiar a las personas con discapacidad. Desde el municipio de Huachetán, el departamento de Cundinamarca, informó Carolina Escandón para Enlace 13.